Directo, Casa de Gobierno, habla el Jefe de Gabinete. El mes de noviembre del año 2014, YPF ha tenido un nivel de participación constante respecto al incremento en la producción de gas y petróleo. La participación del año 2014 respecto al año 2013 permitió un crecimiento en la producción de petróleo de cuatro puntos porcentuales, 41% respecto al 37% obtenido de participación relativa a la producción de petróleo de YPF en el total nacional en el año 2013, o sea, cuatro puntos más. Y también de gas pasando al 25,11% al 28,41%, esto es 3,3 puntos porcentuales de carácter adicional. Esto es muy positivo como dato y relevante, en virtud de que el volumen total de inversiones promovidas por YPF y su mayor participación relativa permite también un incremento en la producción de petróleo. En el caso concreto, durante el año 2014, vuelvo a insistir, enero-noviembre, ha tenido un incremento del 8,96% interanual derivado de la mayor inversión relativa de YPF, y lo mismo ha ocurrido en gas con 12,39%. Este es un dato relevante por varias razones. Primero, porque significa un impacto desde el punto de vista de balance de divisas. Segundo, porque implica mayor expansión del empleo en la producción. Y tercero, porque sustituimos importaciones. En segundo lugar, según el Grupo Construya, los despachos anuales de cemento alcanzaron a 11,27 millones de toneladas. Esto equivale a observar que por tercera vez en la historia de la República Argentina, los despachos totales de cemento se ubicaron por encima de los 11 millones de toneladas. En tercer lugar, el Plan Sumar, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, brindó el año pasado más de 11 millones de prestaciones gratuitas de prevención, cuidado y promoción de la salud en niños, niñas, adolescentes y mujeres en más de 7.000 establecimientos sanitarios en todo el país. Más de 1.000 niños han sido operados con cardiopatías severas, congénitas, y en sus 10 años de vigencia, el Plan Sumar, que implica expandir la cobertura de carácter universal en el servicio sanitario, ha permitido una inversión de 2.500 millones de pesos. En tercer lugar, desde el punto de vista de la actividad bursátil, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales revela que la capitalización de la bolsa en las empresas domésticas creció en dólares un equivalente al 12% este año, alcanzando a 59.436 millones de dólares. En el año 2014, 43 empresas domésticas pagaron dividendos en efectivos equivalentes a 5.604 millones de pesos, mientras que en el año 2013 lo habían hecho 37 empresas con 4.028 millones de pesos. Esto equivale a decir que ha habido un nivel de incremento equivalente al 39% interanual. También el informe destaca el récord histórico de financiamiento bursátil a pequeñas y medianas empresas equivalente a 689 millones de dólares, lo cual implica 12% de incremento del año 2014 respecto al año 2013. Ayer, como ustedes saben, en la residencia presidencial de Olivos, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido a entidades representativas del complejo vitivinícola de la República Argentina, junto a los mandatarios José Luis Gioja y Francisco Pérez, de San Juan y Mendoza, respectivamente. En ese contexto, se pudo instrumentar tres decisiones importantes. La primera es un acta de acuerdo de una prórroga de expansión del sector vitivinícola. Esto implica una expansión nueva del decreto 58 del año 2005. En 10 años de ejecución de este convenio, por exenciones impositivas a los vinos espumantes, esto es una exención equivalente al 12%, ha tenido un impacto muy significativo. Esto es un incremento de 62 a 127 de nuevas implantaciones, 70% de las cuales son empresas pymes, un nivel de producción de 200 a 400 mil hectolitros, un nivel de exportaciones de 8 a 23 millones de dólares, hoy está un poco menos respecto en el año 2014, pero en definitiva ha sido verdaderamente una herramienta muy eficaz para mejorar la calidad de las implantaciones, para expandir las implantaciones, para potenciar y desarrollar las pequeñas y medianas empresas y para no solamente ganar mercados, sino expandir mercados para la República Argentina. En este sentido, Bodegas Argentinas, en el compromiso realizado, establece que del 125% de las sumas que se eximen en materia impositiva deben invertirse, y en ese contexto el plan de inversión estimada para el año 2015 alcanza a 375 millones de pesos. Inversiones que tienen que ver con bienes de capital, con mejora en variedad de genética, con estrategias de promoción para la penetración en mercados del exterior, en fin, digamos, una multiplicidad de herramientas e instrumentos muy positivos. Ayer la Presidenta de la Nación también, y hoy sale publicado en el Boletín Oficial, suscribió el decreto 13 del año 2015. Este decreto 13 del año 2015 implica la reglamentación de la ley 26.922. Esto es la puesta en vigencia del observatorio de precios con la medición de la disponibilidad de insumos, bienes y servicios, y en ese contexto el primer acta suscripto fue precisamente con el complejo vitivinícola. Nosotros vamos a trabajar inmediatamente para establecer los mecanismos de observatorio de precios en 36 cadenas de valor en la República Argentina y es una herramienta extraordinaria precisamente para complementar con otra ley que fue la ley de regulación de la producción y del consumo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la intervención regulatoria por parte del Estado permita, por un lado, garantizar un precio justo al productor y por otro lado, garantizar la provisión de bienes y servicios en condiciones competitivas y a precios accesibles con buena calidad para los consumidores. Nosotros entendemos que este marco jurídico junto a la defensa de los derechos del consumidor obviamente constituyen aportes muy significativos. Lo mismo estamos trabajando para el complejo de peras y manzanas y otros complejos como ya anticipé anteriormente. Esto significa que no solamente se celebró el acta acuerdo por el programa de expansión del sector vitivinícola con la exención del impuesto a los vinos espumantes sino también para la puesta en marcha del observatorio de precios para la cadena vitivinícola y también un acta acuerdo para un mecanismo de financiamiento de un fondo de estabilización. Como ustedes saben en la producción de carácter regional vitivinícola se estima un excedente entre 183 y 200 millones de litros precisamente que es una estimación que han formulado las partes que hemos tenido la posibilidad de reunirnos ayer y en ese contexto el Estado Nacional participa con la constitución del fondo por 50 millones de pesos en una etapa inicial que puede ser un acrescentamiento para efectivamente intervenir adecuadamente en el mercado. La provincia de Mendoza aportará 50 millones de pesos más, 25 millones de pesos más la provincia de San Juan, un fondo inicial de 125 millones de pesos de inversión y de intervención con el objeto de garantizar que los productores actuales puedan vender su producción a un precio justo y en ese contexto también lo que se pretende es regular adecuadamente el porcentaje destinado a mosto y los incentivos necesarios para propiciar y garantizar un volumen total de exportación y un monto total de todo el complejo equivalente a más mil o más de mil millones de dólares. Recordemos que en el caso de vinos espumantes otra de las metas que se plantea es un incremento del 5% del volumen total de exportaciones en un contexto naturalmente complejo desde el punto de vista de la demanda internacional. Por lo tanto, ha sido una reunión productiva en el sentido de indagar respecto a estrategias que permitan resolver el impacto de las economías regionales, principalmente vitivinícola. Recordemos que también todas las provincias han suscripto y son 40 mil trabajadores quienes están adheridos al régimen de corresponsabilidad gremial de la ley 26.337 cuyo decreto reglamentario es el 1.370 del año 2008. O sea, realmente una reunión productiva con un esfuerzo por parte del Estado nacional y los estados provinciales para cooperar en el desarrollo de la actividad. Buen día, Ministro. Sergio y Sázar, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Le quiero hacer dos preguntas. Una sobre ayer se conoció el pedido de indagatoria del fiscal Nisman a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa AMIA. ¿Cuál es la posición del Gobierno ante el llamado al fiscal? Y la otra es si pueda alcanzarse mañana una solución al tema de la peremanzana, la problemática que está pasando hoy Río Negro en Neuquén. Respecto a Pérez y Manzanas, hemos mantenido reuniones durante toda esta semana. Tenemos diferencias desde el punto de vista de las estrategias de intervención por parte del Estado nacional y de los estados provinciales, pero vamos a seguir trabajando en el día de hoy. O sea que todavía tenemos diferencias desde el punto de vista de las herramientas o los instrumentos más eficaces para intervenir. Es decir, ya el Gobierno nacional les ha transmitido una multiplicidad de opciones y soluciones, pero todavía no nos hemos podido poner de acuerdo en el uso más eficaz de estas herramientas. Y respecto al tema del pedido especial de la causa AMIA por parte de Alberto Nisman de llamar a la Presidenta de la Nación a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y el Canciller Héctor Timerman y también a Andrés Larroque y otros, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, que se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes. Decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional, 99 y 75, o 75 y 99, 75 atribuciones del Congreso, 99 atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, como usted sabe, el memorándum de entendimiento entre la República Argentina e Irán, fue precisamente una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la ley 26.843. Oportunamente, el mismo juez, Canicova Corral, rechazó por improcedente la declaración de inconstitucionalidad, que fue luego ratificada por la sala 1 de la Cámara Federal. Pero lo que queda de un modo absolutamente claro y manifiesto es lo siguiente. Primero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido históricamente una férrea defensora para el esclarecimiento de este hecho doloroso para la historia argentina. Sus principios vitales en materia de política de derechos humanos, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, han sido precisamente memoria, verdad y justicia. Y promover todos los mecanismos necesarios para garantizar el esclarecimiento de estos hechos. Y en ese contexto lo que quiero transmitir es que se han manifestado distintas opiniones que son verdaderamente absurdas. Primero, pretender decir que el memorándum lo que hacía era impedir o derogar la aplicación explícita de la alerta roja política por parte de los organismos, en este caso de Interpol, de seguridad internacional, es un absurdo absoluto porque el mismo canciller Héctor Timerman expuso ante el titular de Interpol, Ronald Noble, precisamente una manifestación muy concreta en el sentido de que cualquier cambio en las órdenes de captura solo puede ser establecida por el juez de la causa que era el doctor Canicova Corral. En ese contexto lo que quiero transmitir es que los principios esenciales que han animado a este memorándum tiene que ver con el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. El mismo juez, Canicova Corral, estuvo absolutamente de acuerdo en la decisión promovida por el Congreso a los efectos de establecer una estrategia para permitir la indagatoria. Como ustedes saben, Irán no admite la extradición, por lo tanto, con el memorándum de entendimiento la perspectiva cierta era de que el juez pudiese concurrir a Irán y en ese contexto establecer la indagatoria a los imputados. Y en ese contexto tomar las decisiones que la misma causa determine en virtud de la independencia decisoria del juez. Por lo tanto, lo que nosotros debemos señalar enfáticamente es lo siguiente. Primero, no solamente como Presidenta de la Nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner ha impulsado el esclarecimiento y la verdad de esta causa, sino que lo ha hecho como legisladora en la comisión investigadora. Y todas sus manifestaciones en definitiva luego tuvieron correlato con lo que se pudo corroborar desde el punto de vista de la actuación del juez Galeano oportunamente. En segundo lugar, lo que se ha pretendido a través de este memorándum es el esclarecimiento de este episodio que ha enlutado al pueblo argentino y constituye un hecho doloroso. Y en tercer lugar, nosotros advertimos claramente una actitud desde el punto de vista de algunos miembros del Poder Judicial porque esto es lo que quiero transmitir con absoluta claridad. Nosotros no hacemos referencias al Poder Judicial en su conjunto, sino que hacemos referencia a una estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del Poder Judicial precisamente con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con el objeto no solamente de hostigar al gobierno, sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista. Cuando oportunamente transmití que había una estrategia de golpismo activo, no me referí al Poder Judicial en su conjunto, me referí a la alianza clara, palmaria y evidente de grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos con algunos miembros del Poder Judicial. Y en esto no debe excluirse la acción deliberada de grupos de inteligencia desplazados de la Secretaría de Inteligencia conjuntamente con grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina. Por eso la trama envuelve no solamente la decisión aislada de un actor, en este caso del fiscal Nisman, sino de una estrategia deliberada con un objetivo determinado. del fiscal Nisman, ¿por qué cree que la denuncia llega recién durante la jornada de ayer, siendo que el fiscal Nisman siempre se ha manifestado como un férreo opositor del memorándum de entendimiento? ¿Por qué están en condiciones de afirmar que es un mero oportunismo político? Creo que he respondido a la segunda parte de su pregunta y también afirmar enfáticamente respecto a la primera. Usted observará que desde 1993 a la fecha Mar del Plata ha tenido un récord de turistas con 1.324.000 turistas. No es casualidad que exista una estrategia desde el punto de vista de imponer una agenda mediática para tratar de contrarrestar las buenas noticias en la Argentina. Las buenas noticias que tienen que ver con un boom y un récord de consumo en el turismo de carácter receptivo. La estabilidad y el acrecentamiento al volumen total de reservas. Los mecanismos de estabilidad y los incentivos en materia de consumo. Entonces, claramente lo que se pretende es establecer una estrategia para instalar temas que no tienen absolutamente ningún asidero y no tienen realmente ningún tipo de razonabilidad. Es para definitivamente interferir en una agenda positiva que gracias a Dios se está instrumentando en la Argentina. Sí, Ministro, Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. En el mismo sentido, ¿cómo se califica o cómo ve el Gobierno la reacción de la oposición ante esta presentación judicial del fiscal Nisman? Y en otro orden, ¿qué opina acerca de esta iniciativa de la sociedad rural y de las confesiones rurales de impulsar a sus afiliados a que cierren las cuentas en el Banco Nación por la falta de créditos para el sembrado de soja? Bueno, respecto al rol de la oposición, no cabe la menor duda que la oposición ha sido funcional a esta estrategia. Y en segundo lugar, respecto a las decisiones que puedan tomar los productores, los productores son responsables de sus propios actos, por lo tanto no emitimos juicio de valor u opiniones respecto a las decisiones de carácter financiera que toma cada productor. Lo que sí nosotros advertimos es que cuando las recomendaciones del Gobierno estaban bien orientadas a confirmar una tendencia decreciente en nivel de precios, muchos de sus dirigentes han asesorado mal a sus productores, le hicieron perder plata y dinero al país en materia de divisas y también le hicieron perder plata a los productores. Entonces los productores deben también tener clara conciencia a quién creerle, si le creen a estos dirigentes que por una oposición acérrima al Gobierno generan falsa información y lo asesoran mal o si le tiene que creer a un Gobierno que les dice permanentemente la verdad. Gracias. Gracias.